Hicimos 15 días, un mes de relax para aflojar un poco las tensiones del torneo e inmediatamente ya en los primeros días de enero empezamos con la pretemporada a full con la parte física y pelota y ya fuimos a jugar un torneo amistoso a Villa Dolores como preparativo este domingo próximo tenemos otro torneo en Río Cuarto que vamos a presentar un equipo de más 50 y otro más 60 y ya el 22 de marzo empieza la liga, una fecha por mes la primera fecha es en Hernando, después va a ser en Río Tercero y así por el resto de los pueblos pertenecientes a la liga Más enganchados que nunca entonces Sí, sí, cada vez tenemos más gente, por suerte se sumaron varones que teníamos poco ya este año tenemos 6, 7 varones así que vamos a andar a subir un poco más el nivel ¿Está abierta la posibilidad de incorporarse en cualquier momento del año? Sí, está libre el acceso para toda persona que quiera venir a practicar este deporte los horarios son martes, jueves y viernes de 7 a 8 y media de la noche los sábados de 8 a 9 y media de la mañana ¿En qué lugar? Por el mes de febrero, esto es acá en el Club Social, en el salón del Club Social a partir de marzo vamos a cambiar los horarios posiblemente hagamos un horario antes del mediodía, otro después y un día a la noche para que tenga la posibilidad de venir todo el público que quiera Muchos beneficios de practicar un deporte a cualquier edad, pero ya siendo adultos socializar también, o sea, tiene todos los ingredientes a favor Exactamente, aparte de la parte física, hago mucho hincapié en lo social en las amistades, lograr un buen grupo, sí, eso es lo que le doy prioridad yo Para quienes no conocen, es como un volei adaptado Es una especie de volei adaptado para adultos, no hay ningún tipo de impacto ni de golpes, ni de saltos, así que es muy raro leccionarse con este tipo de deporte Está especialmente adaptado para eso ¿Algún otro requisito? No, todo el mundo que tenga ganas de hacer un poco de actividad física divertirse y pasarla bien, está invitado al Club Social ¿A partir de cierta edad? No, en realidad para competir necesitamos ser mayores de 48 años pero para venir a hacer y practicar la actividad, pues está desde libre acceso